Y notizado me tienes, siempre pensando en tu piel, bebé No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue Poré, no volver conmigo Pero me llamo como a la trenera mañana y pa' gol, no, y que, no, y que Y pa' complacerla me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero se vi, se la vi Y aunque jugué, no volver conmigo Pero me llamo como a la trenera mañana y pa' gol, no, y que, no, y que, no, y que Y aunque jugué, no volver conmigo Pero me llamo como a la trenera mañana y pa' gol, no, y que, no, y que, no, y que Y como a la trenera mañana y hasta el pro tercero Y yo que soy bien difícil pa' dar caso a torzar Por tiempo hoy no le contesto Hoy que me mandé una foto en número, por supuesto Ay, yo con un par de tragos encima, acaban de bajarme una tarima, y mandé los mensajes directos por la sala, en donde es que te veo, en donde es que tú estás. Yo te jodí que nunca iba a volver a ver, porque me hiciste ignorar, que hasta pensé en la muerte. Toda la gente sin los dolores de cabeza, por una noche de placer, es una promesa. Con la celda me pidió una noche, encima de mí, encima de mí, como caballero te vi, sin ser a ti. Yo te jodí que nunca iba a volver conmigo, pero me llamó como a la tres de la mañana y me llegó el week-end, week-end, oh yeah. Yo te jodí que nunca iba a volver a ver, pero me llamó como a la tres de la mañana y me llegó el week-end, week-end, oh yeah. Yo te jodí que nunca iba a volver a ver, pero según dice por ahí, cuando una mujer que vea algo que no es que está en la muerte. Yo te jodí que nunca iba a volver a ver. Yo te jodí que nunca iba a volver a ver, pero según dice por ahí, en la vida tuyo que te interpreta y suelta. Y notizado me tienes, siempre pensando en tu piel, bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. No es como volver conmigo, es. Pero me llamó como a la tres de la mañana y me llegó el week-end, week-end, oh yeah. Y pa' conocerla me pide una noche encima de mí, encima de mí. Como caballero se vi, yo se la vi. Y aunque jugué, no volver conmigo. Pero me llamó como a la tres de la mañana y me llegó el week-end, week-end, oh yeah. No volver conmigo. Pero me llamó como a la tres de la mañana y me llegó el week-end, week-end, oh yeah. No volver conmigo. ¡Suscríbete al canal!